Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sarai y bienvenidos a un nuevo videíto. Espero que te encuentres muy bien y muchas gracias por darle click a este video. El día de hoy te quiero hablar de esta fragancia Inciter Intense de la marca de Fuller. Lo puedes encontrar en el catálogo de Fuller, chicas. Y pues bueno, vamos a comenzar. Esta es una fragancia de 60 ml. Se llama Inciter Intense y el precio puede variar desde los 180. Viene 2 a veces por 180, nos vienen a veces en 130 cada uno. 100 pesos, 90 hasta 80 pesos, chicas. Y pues bueno, chicas, el día de hoy les quiero compartir mi opinión sobre este perfumito. que este es de mi esposo. Y pues bueno, en el catálogo nos dice que, simplemente nos dice que es cítricos y frutas. Y que es de esencias importadas. Esa es toda la información que nos viene en el catálogo. Más aparte la cantidad de 60 ml y el precio, por supuesto. Yo me estuve investigando y pues nos dice que Inciter Intense incita a tus sentidos. Esa es que es una inesperada combinación de toques frescos y cítricos. Que se acentúa con notas de frutas y especies. Ay, chicas, este perfume es delicioso. Es sumamente delicioso, chicas. Disculpen la luz, se me fue. No lo sé, este empaque rojo con negro, oscuro. Aquí viene el nombre. Ay, chicas, es un aroma súper rico, súper rico. Este, este de fragancia. Que la verdad que me choca que es el celular. No, 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 este. No le haga justicia a lo bonito que es este perfume. No sé. No sé de qué forma tendrá. No sé, tiene aquí esos detalles de grader. Ay, no, chicas, no se puede apreciar bien. Este aroma es súper rico, chicas, súper rico. Es, yo lo siento dulce, sexy. No lo sé. Es un perfume que te hace suspirar. De hecho, mi esposo lo usa, chicas. Y mi esposo ese, solamente de una fragancia. Esos chicos que nada más usan solo una fragancia. Él usa o usaba el Ejent de Jafra y solamente eso. Pero, pues, bueno, yo le compré esta. Le se la di de obsequio para él. Yo se la obsequié el día del padre, si no me equivoco. Y, pues, él la empezó a usar, ¿no? Porque ya no tenía perfume y, pues, no le quedó de otra. Más que aceptar mi regalo. No se compara el precio con la de Ejent definitivamente no. Esta está en el rondo entre los 480. De ofertas a 350. Y, pues, este perfume lo más caro que te puede salir son 200, me parece, o 180. De oferta, lo más barato, lo más económico. Lo llegas a encontrar hasta en 80 pesos, 90 pesos. Y, pues, bueno, chicas. Mi esposo lo empezó a usar y la verdad es que le encantó. Le gustó. Y él es, esos chicos que, la verdad, son difíciles de enamorar con otro perfume. Pero a él le gustó mucho este perfume. Lo voy a atomizar. Vean esa atomización súper, súper buena. Pulveriza muy bien. La verdad es que se sienten esos toques cítricos. Sí se siente el cítrico fresco. Esas frutitas y esas especies. No lo sé, chicas. Es súper rico este perfume. Se siente, yo les digo que yo lo siento un poco dulce. Que, la verdad, a mí me dan ganas de ponérmelo. Con eso les digo todo, chicas. Yo huelo a mi esposo con este perfume. Y yo digo, me lo quiero poner porque huele rico. Porque proyecta muy bien. Porque la duración es tremenda. La duración y la proyección. Estela, este perfume es una bomba. Es un tesoro en Fuller. Y, pues, no dudes en comprarlo. También te recomiendo la Inciter Black. Es muy buena. Igual huele muy rico. Es un toque, digamos, más serio. Este es más juvenil. Pero los dos son riquísimos. O sea, este para un papá más joven, moderno. El otro para un caballero elegante. Estas fragancias son ricas, chicas. Son un tesoro, la verdad. Unas joyitas de Fuller. Que yo sí te recomiendo mucho. Te vas a... Si eres caballero y me lo estás... Y estás viendo este video. Ponte este perfume. Y la verdad que vas a hacer... Suspirar a una mujer. Porque sí, este es un perfume demasiado rico y delicioso. Súper recomendado. Yo sí te lo recomiendo, chicos y chicas. Para un regalo, para obsequiar. De hecho, este perfume yo lo adquirí. Hace un año, Día del Padre, me compré varios. Y estuve en muy buenas ventas con este perfume. Yo creo que mucha gente lo conoce, lo reconoce. Porque sí tuve ventas. Yo decía que este era el regalo ideal para papá. Y pues sí, estuvo muy bien. Sí, este... Sí, es un perfume muy vendible. Por si también eres Fulleret. Y te dedicas a promover tus productos. La verdad es que este es un perfume muy rico. Y pues bueno, chicas. Eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Muchas gracias por verme hasta aquí. Por estar aquí. Por suscribirte a mi canal. No olvides activar la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. Y pues bueno, chicos. Nos vemos en un próximo videíto. Y cuídense mucho. Bye. 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 Bye.